Bueno, muy buenas tardes. Volvemos con nuestras conferencias de la Fundación Beate Colombia. Esta vez estamos presentando una conferencia maravillosa que muchos de ustedes están a la expectativa desde hace muchos días. Pero primero quiero agradecer al Ministerio de Cultura, al Museo La Tertulia, que ha sido un aliado maravilloso en toda esta serie de conferencias que hemos realizado durante este año y de otros proyectos maravillosos de arte popular y a la sociedad bolivariana. Estamos muy agradecidos que se hayan unido a esta conferencia. La vamos a enriquecer mucho gracias a su conocimiento. Y empezamos esta conferencia sobre José María Espinoza, que está basada en el libro publicado por el Museo Nacional de Colombia, que se llama José María Espinoza abanderado del siglo XIX. Él se llamaba y le decían el abanderado de Nariño. Es considerado como uno de los primeros caricaturistas colombianos porque hacía caricaturas sobre los personajes de la cotidianidad en Bogotá y él también pintó al libertador Simón Bolívar. Creo que muchos de ustedes han visto estos cuadros maravillosos, estas caricaturas que hay en el Museo Nacional de Colombia. Y bueno, vamos a estar con un invitado muy, muy especial que nos acompaña hoy, que es el doctor Miguel Santa María Dávila, presidente de la sociedad bolivariana. Él ha ocupado muchísimos cargos en la Cámara de Representantes, ha sido embajador, hace parte de la Asociación de Amigos de la Casa Francisco José Caldas, de la Fundación Caro y Cuervo, de la Sociedad Bolivariana, de la Academia Nariñista. Bueno, en fin, una cantidad de entidades que tienen que ver con la cultura, con la historia de nuestro país. Muchísimas gracias, doctor Miguel, por acompañarnos. Y nuestra plato fuerte, Elvira Cuervo de Jaramillo, exministra de Cultura, exdirectora del Museo Nacional. Ella ha sido nuestra mano derecha, nuestra mano izquierda. Todo en la fundación nos ha apoyado muchísimo, hace parte de nuestro consejo directivo y también hace parte de nuestro jurado y nuestro comité del Salón de Arte Popular. Bienvenidos a esta conferencia, disfrútenla, pregunten, por favor. Y bueno, los dejamos en compañía de nuestros invitados. Doctor Miguel, por favor, le doy la palabra. Muy buenas tardes. Encantado de estar aquí. La Sociedad Bolivariana, desde hace mucho tiempo, estamos haciendo unas conferencias históricas muy importantes. Ya vamos en la número 58. Y decidimos invitar, con todo respeto y gusto, a esta mujer interesantísima e importante, que es la doctora Elvira Cuervo de Jaramillo. Para que con ella pudiéramos hacer en conjunto la presentación de este tema tan sumamente interesante, un poco desconocido, aunque la gente ve los retratos de los museos y los dibujos tan extraordinarios que hizo este hombre. Pero, hacia el día de hoy, como todo se está olvidando, es muy difícil que sigan con el mismo entusiasmo y que se pueda interpretar el pensamiento de estos grandes hombres como una cosa que será permanente y que se debe fortificar todos los años en la vida de los colombianos. Hoy, expondremos sobre don José María Espinoza, el abandenado de Antonio Nariño, y del arte del siglo XIX. Y esto lo estamos haciendo en alianza con la Fundación PAD, que es un centro sumamente importante, como ustedes lo están viendo. Elvira Cuervo, de Jaramillo, fue ministra de Cultura, directora del Museo Nacional de Colombia, embajadora de Colombia ante las Naciones Unidas, representante a la Cámara, secretaria de Educación de Cundinamarca, y directora de Bienestar Social de Bogotá, donde desarrolló una maravillosa labor. Fue presidente de la Sociedad de Mejoras de Ornato de Bogotá, miembro honorario de nuestra Sociedad Bolivariana de Colombia, a mucho orgullo, y miembro de la Junta Directiva de la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia, y también miembro de la Academia Colombiana de Historia. Es decir, tiene un currículum verdaderamente extraordinario. Avergonzante para los demás, pero bueno. Ella es una persona sumamente importante. Pertenece a muchas juntas directivas, y tiene un sinnúmero de condecoraciones, de las cuales puede leerles apenas un extracto. Tiene la gran orden del mérito de la cultura. Tiene la orden de la Legión de Honor. Tiene la Legión Gonzalo Jiménez de Quesada, de la Sociedad de Mejoras de Ornato de Bogotá. Tiene la orden del mérito cívico de la Ciudad de Santa Fe de Bogotá, en el grado de Gran Cruz. La orden al mérito civil Simón Bolívar, en el graso de Comendador. La estrella polar de Suecia. La orden al mérito de la Universidad Sotka-Gatal del Japón. La orden al mérito del Museo Fuji de Tokio. La orden Antonio Nariño del Departamento de Cundinamarca. La orden del mérito cívico de la Ciudad de Bogotá. Y la gran cruz del mérito como miembro honorario de la Sociedad Bolivariana. Además, el título, que es Don José María Espinosa Mandelado de Don Antonio Nariño y del arte del siglo XIX, es una presentación sumamente importante en este momento. porque el país está pendiente hoy en día de unas circunstancias muy dolorosas de cambio de la historia y de intentos de involucrarnos en las cosas más increíbles. Por ejemplo, vi por ahí que hay una propuesta de unos importantísimos profesores de la Universidad Nacional que están diciendo que hay que cambiar el himno nacional. El himno nacional que ha sido respetado y conocido en todo el mundo como una magnífica obra. Ellos quieren hacer tal vez una charada y de barranos para poder presentar sus presentimientos insólits. Por otra parte, han tratado de cambiar la historia en todas las formas posibles. De manera que a eso tenemos que poner la fuerza de las ideas, el recuerdo de nuestros próceres, el conocimiento de nuestra historia y nuestra voluntad valerosa de defender nuestras tradiciones, defender al país y poner a la patria a la altura que le corresponde en los momentos de feliz. De manera que con esto le doy la palabra para que siga adelante nuestra ilustre y muy querida historiadora, política, embajadora, bueno, me tardaría toda la tarde diciendo que el vino al cuervo de Garamillo. De manera que el vino al final. Mil y mil gracias, Miguel. Yo había pedido muy especialmente que no fueran a decir nada de mi currículum porque eso me sonroja. Pero mil y mil gracias por todas estas ponderaciones, pero yo siempre he dicho que lo que más me enorgullece en mi vida es mi familia. mis cuatro hijos, mis nueve nietos y mis cinco bisnietos. De manera que he sido una mujer muy afortunada y bueno, empecemos con el tema. Muy buenas tardes a todos y todas las que estén, las personas que estén en Cali, en el Museo de la Tertulia, que es un centro cultural de lo más importante y obviamente a los miembros de la sociedad bolivariana que les tengo un poquito de miedo, debo decirlo, porque saben muchísimo de todo lo que es la historia de Colombia. José María Espinosa, como lo sabemos varios, fue el pintor de la historia del siglo XIX y yo me he basado en una formidable investigación que hizo Beatriz González en el año 1998 para la celebración de los 175 años de fundado el Museo Nacional. Es un libro extraordinario, hoy he llamado al museo a ver si tienen algunos ejemplares, parece ser que el Banco de la República los tiene, pero es la investigación más exhaustiva que se ha hecho sobre este pintor, porque Álvaro Gómez escribió también un libro que está agotado que se llamaba Gloria, Arte y Humor José María Espinosa, que no encontré por ninguna parte. De tal manera que todo lo que voy a decir ha sido investigado, escrito y confirmado por Beatriz González. José María Espinosa nació el primero de octubre de 1796 y fue bautizado rápidamente como se utilizaba en esa época en la Catedral de Bogotá. Existe la partida de bautismo y pues él fue hijo de dos personas de ancestros andaluces que se llamaban don Mariano Espinosa y Mora y la mamá curiosamente Mariana Prieto Ricaurte. Bueno, como la sociedad en ese momento era tan pequeña, tan corta, tan chiquito lo que vivía en Santa Fe de Bogotá, José María Espinosa era pariente de Ricaurte y pariente también de Camilo Torres. pariente muy cercano de Camilo Torres. Y vamos a empezar a ver los dibujos que él hizo de sus padres que son absolutamente extraordinarios, son ambos de perfil que están en el libro de Beatriz. Estos dos dibujos muestran la nariz de la mamá y del el turbante muy muy español, muy a lo español del papá. Estos dibujos están en el Museo Nacional, la mayoría de los bocetos están en el Museo Nacional y aquí viene uno ya en color que es un hijo de José María Espinosa, aparentemente. hay que notar muy bien el cuello, como decían a los niños casi como niñas en esa época, no está totalmente identificado, pero parece ser que es un hijo de Espinosa. Espinosa curiosamente también le encantaba pintar niños y ahora veremos una serie más adelante de varios niños que pintó. aquí viene el siguiente es Francisco Javier Matiz, quiero que aprecien el dibujo, los trazos de lápiz que le hizo José María Espinosa a un personaje que admiró muchísimo porque fue el gran pintor de la expedición botánica. esto nos hace entender o creer que José María Espinosa fue conocedor de Humboldt que es cuando estuvo acá en Santa Fe de Bogotá y que por eso se aficionó muchísimo a la botánica y a las flores y fue un gran pintor también que le que Francisco Javier Matiz como uno de los grandes dibujantes de la expedición botánica le enseñó. La siguiente es una boceta del general Hermógenes de Mazza que fue el gran el que peleó contra Tomás José Tomás Boves en la pantalla en una batalla al final de la guerra y fue gran amigo de José María Espinosa es un dibujo muy simple pero de una penetración en los ojos y de una de una fuerza en la boca y en las mejillas que se admira uno de que una persona como él como Espinosa que no estudió pintura que lo único que era totalmente empírico que tenía solamente en muchos momentos de su vida un pedazo de un billete o de una o de un cartón por la falta de papel y que con un carboncillo con algo así estos maravillosos bocetos ahí dice general Hermógenes Mazza el pariente de él Camilo Torres una de sus hermanas casó con Camilo Torres y eso también pues le dio a José María la posibilidad de de estar muy cerca de todos los trabajos de la independencia y de la expedición botánica sobre todo la amistad con Camilo Torres pues lo volvió no obstante que al principio era muy español por sus padres y todo lo volvió completamente patriota y ahora veremos todo lo que hizo a favor de la independencia de Colombia este boceto que no sabemos este rostro de hombre si es Javier Guerra de Mier el canónigo o que a mí realmente me sorprende los trazos de lápiz que hizo para darle toda la fuerza a la mirada a la expresión de este rostro de hombre este para mí es uno de los mejores dibujos que tiene él sobre todo que es de vanguardia vamos entonces a las caricaturas que nos han hecho conocer a unas a unas figuras excelentes recaman que no pude saber quién era pero tomen nota de los libros debajo del brazo de los zapatos y la corva de las piernas bastante torcida y de espaldas una caricatura realmente maravillosa pero no supe qué personaje era recaman aquí está Carlos Borda que lo llamaban el tío Gis lo llamaban porque andaba con un tablero y un crayón que era lo que llamaban antiguamente que algunos de nosotros conocimos el Fis con el que la pizarra se escribía en la pizarra este Carlos Borda no sé por qué lo llamara tal vez por lo que llevaba siempre una pizarra en la mano lo llamaron el tío Fis Vanegas otro personaje maravilloso tomen nota de la de la barba del del peluquín atrás que es realmente como una polca de la flacura y de la altura también porque se ve que era un personaje bastante alto muy curioso en esa época de Bogotá el siguiente es don Ambrosio López que según las investigaciones que se han hecho fue el bisabuelo del presidente Alfonso López Viquelce va con un gallo en la mano y en en ruana es una caricatura maravillosa con un sombrero de copa que no que no era muy utilizado aquí en la sabana de Bogotá pero es para mí muy buena caricatura aquí están Rodríguez y Mariaca Rodríguez no vaya y pregúntele a Rodríguez desde que le decían cuando alguien no sabía algo en esa época en lugar de decirle vaya al mono de la pila le decían vaya y pregúntele a Rodríguez porque Rodríguez como que sabía era un sabio y Mariaca era un personaje muy curioso de esos que se encuentran en todas las ciudades que alguna alguna pilatuna hizo en un momento dado y lo citaron a un juzgado para imponerle alguna pena por su pilatuche sin embargo el día que estaba emplazado para presentarse al juzgado murió eso es una cosa muy curiosa sigamos bueno aquí están L. Ruiz que no supe muy bien quién era y Rafael Pombo de quien todos conocemos el magnífico escritor el cuentista de niños el de las faulas un Rafael Pombo que ojalá volviéramos a renovar las faulas y que todos los niños como nos tocó a nosotros nos aprendiéramos R. Ruiz el aracuajo el sibón el bobito mi ringa mi ronga bueno todas esa cantidad de versos maravillosos que que escribió Rafael Pombo este es honorato barriga que no supe tampoco muy bien que era pero me pareció divertido por la fumada ahí se ve como hecha humo una caricatura realmente extraordinaria la cara las manos la postura del cuerpo que es fantástica este pues es José Ignacio de Márquez que como todos los que nos gusta la historia sabemos que fue el presidente del congreso de Cúcuta que le tomó a los 21 años cuando José Ignacio de Márquez tenía 21 años le tomó el juramento a Bolívar y que posteriormente fue presidente de la Corte Suprema de Justicia y presidente del congreso es decir creo que es el de los pocos colombianos que han tenido las tres posiciones no simultáneamente pero muy seguidas aquí les debo contar una anécdota existía una estatua muy buena de bronce en el Palacio de Justicia antes de la toma y el día de la toma le volaron la cabeza a José Ignacio de Márquez entonces con un equipo del buceo nos fuimos hasta el Palacio de Justicia y rescatamos la escultura en bronce y la guardamos durante muchos años en el jardín descabezada finalmente los magistrados de la Corte Suprema y de la Corte Constitucional la reclamaron y hoy en día volvió a presidir el patio del Palacio de Justicia aquí está una de las maravillosas caricaturas es la loca Benita la loca Benita que uno alcanzó a oír junto con el bobo el tranvía y con algunos otros personajes de la historia de Bogotá era una dama muy alta decían medio francesa que se vestía elegantísima y siempre con ropa usada pero muy muy elegante y pero todo el mundo sobre todo los niños le tenían pánico y cada vez que la veían salían corriendo esta loca Benita también a ver si yo recuerdo cuáles eran el bobo el tranvía bueno Goyeneche que es mucho más actual bueno varios de esos personajes que hicieron la historia caricaturesca de Bogotá ahora vamos a los próceres aquí viene una historia también vivida junto con Beatriz González que fue que hicimos una exposición en algún momento de sobre la pola tal vez a los 200 años de ella muerte y nos fuimos a buscar toda la iconografía que pudiéramos presentar sobre esta heroína de la independencia llegamos al consejo de Guaduas y nos encontramos este cuadro que estaba con un chal como para guardarle el pudor del escote un chal nos trajimos el cuadro para Bogotá y una restauradora limpió todo el chal y apareció esta belleza de pecho de policarpa con un escapulario dicen que la persona que la vigilaba y que está detrás era José Hilario López este cuadro volvió a Guaduas y está en el consejo municipal y es uno de los mejores sobre la pola también existe otro otro dibujo de José María Espinosa de la pola que apareció durante mucho tiempo en algunos billetes que circularon en Colombia bueno este es el famoso cuadro hecho en cuadrícula inicialmente el buceto del general Santander que está en el buceo nacional es un de tamaño heroico excelente retrato del general Santander el hombre de las leyes triunfante en la batalla Boyacá también y pues es está en el está en la sala de fundadores en este momento no sé dónde está pero es uno de los magníficos retratos de tamaño heroico que pintó José María Espinosa bueno estos dos cuadros dos pinturas de de Simón Bolívar lamentablemente los dos están en en Venezuela uno en el Palacio de Miraflores y otro en el Palacio Federal dicen que José María Espinosa hizo alguno de estos retratos es decir de cuerpo presente porque fue muy amigo muy cercano a todos los próceres de la independencia en todo caso el el de la izquierda el que está en el Palacio de Miraflores nos da un tamaño más o menos parecido a la a lo que yo tengo casi la certeza que era Bolívar en el museo existe un uniforme de Bolívar que lo hemos tenido con el mayor de los cuidados pero si nos da la la demostración de que Bolívar medía máximo uno con cincuenta y cinco por eso pienso que el otro Bolívar el que está al lado derecho le alargaron le alargó bastante la figura pero si Bolívar era como Napoleón cuando eso parece que no era tan así según nos contó Philip Montanari en algún momento que en paz descanse que Napoleón era un poco más alto del uno cincuenta y cinco este extraordinario cuadro de Tomás Cipriano de Mosquera a que llamaban las cachochas lo 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 he puesto ahí porque es un cuadro muy curioso porque está vestido de civil con corbata con chaleco con guantes pero tiene unas charreteras de militar para no negar todas las batallas que libró Tomás Cipriano de Mosquera incluso pues con todo lo de las manos muertas una toma de Bogotá que entre otras cosas el plano que le mandó hacer a Codazzi para tomarse a Bogotá está en la sociedad de mejora de Bogotá y es una cosa extraordinaria porque Tomás Cipriano de Mosquera cuando se tomó a Bogotá sabía por dónde entrar y sabía por dónde salir lo malo es que se frustró esa toma de Bogotá afortunadamente este este rostro de Simón Bolívar puede ser el que dicen que tomó directamente ese es un rostro un dibujo de Bolívar en 1830 que realmente muestra ya su enfermedad su tristeza pocos meses antes de salir huyendo despedido a tomatazos y como todos sabemos gritándole la gente longaniza derrotado enfermo salió rumbo a Santa Marta con algunas escalas en el río Magdalena pero ahí se muestra la cara de desilusión y de tristeza de que nadie le entendió en su momento su lucha por la libertad de la Nueva Granada y de varios países latinoamericanos aquí encontré una bajemos primero al otro este este cuadro también está en el Museo Nacional y es un óleo de Luis García Evia donde se ve a Monseñor Mosquera y a varios de sus amigos en el en la muerte de Francisco de Paula Santander es quiero que lo observen muy bien porque son unas figuras de sus amigos muy entristecidos y de la postura como de los santos óleos o algo este óleo es enorme y fue pintado como les digo por Luis García Evia sin embargo Espinoza también hizo una litografía mucho más colorida más exacta más digamos proporcionada de la muerte de Santander litografía que está en el Museo Nacional y que nunca vi esta es decir es fascinante esta escena de la muerte de Santander y de sus amigos entristecidos y también del arzobispo Mosquera pero es el mismo hombre del pañuelo del de García Evia pero es una litografía fantástica que cuando vuelva al museo le voy a pedir que me la busque y me la muestre muy bien bueno tal como les decía al principio José María Espinoza nació siendo digamos chapetón muy español sin embargo su amistad con los próceres con la expedición botánica con todo eso que pasó en esa época lo convirtió en un gran patriota tanto fue que para la campaña del sur emprendida como sabemos todos por Antonio Nariño por orden del libertador el sur era todos los departamentos de Nariño Cauca Valle absolutamente realistas y fue la última parte de la nueva granada que se pudo conquistar porque la resistencia de los del sur del Cauca era terrible incluso pues uno de los libros más duros que hay contra Bolívar pues es el de Ceñudo que era un pastuso que nunca lo quiso y que escribió varias cosas en contra de él en todo caso Nariño se va a la campaña del sur y pinta no hay una cosa muy curiosa que comparto con Beatriz él no podía pintar esto este color de la batalla del río palo no la podía pintar porque no tenía ni su caja de pinturas ni nada sino hacía bocetos pero demoraba dos o tres meses en volver a Bogotá esos bocetos con la humedad con los con la montada caballo se debieran desvanecer de tal manera que uno piensa que era la memoria de él esta batalla del río palo es fantástica es una de las cuadros más lindos de las batallas del sur que lo pongo aquí para que ustedes lo vean y que está en el museo nacional todas las batallas de espinoza están en el museo antes las teníamos en el salón de fundadores sin embargo hoy las tienen en diferentes partes pero muy bien conservadas esta es la campaña de carlibío también cerca de popayán es una una pintura también muy viva muy linda y yo creo que vuelvo a insistir en la teoría que la pintaba al regreso a Bogotá a Santa Fe de Bogotá de memoria y por último voy a presentar la batalla de Boyacá exacto la batalla de Boyacá que ay perdóname volvámonos al anterior al anterior aquí hay una es que no se alcanza a ver muy bien pero hay una escena muy curiosa que es una una indígena desollando una red seguramente para la comida y unos unos una indígena como tratando de atacar a los próceres lastimosamente no se ve muy bien pero bueno eso ahí en la batalla del río Palo aparece la batalla Boyacá aquí se ve muy bien la como se no se ve el puentecito pero si se ve las casas que alguna una de ellas todavía existe esa batalla de Boyacá que nos dio el 7 de agosto de 1819 la libertad definitiva al sacar a los españoles de nuestro territorio bueno cuando yo llegué al museo nacional me encontré en la oficina esto este el cuadro de la izquierda la pintura de la izquierda que es una tinta china que es la quintada que yo no tenía ni idea de qué se trataba y José María Espinosa pintó dos una a color en acuarela y otra en pura tinta china la quintada se trataba que yo creo que los historiadores lo sabían muy bien en que los ponían a los a los rebeldes a los que estaban en las guerras de la independencia en fila y cada cada vez que contaban cinco a ese lo fusilaba José María Espinosa estuvo varias veces sentenciado a morir pero con una astucia se movía y para otro sitio y desafortunadamente también le tocaba el quinto se salvó de milagro y ambas son en en Popayán después de las guerras del del sur y la de abajo es mucho más indicativa la del lado derecho porque ahí se ven a los personajes en civil de civil esperando pues el fusilamiento de la quintada bueno tal vez el mejor miniaturista que tuvo que ha tenido Colombia la nueva Granada y nosotros fue José María Espinosa voy a contarles cómo es la técnica porque yo la verdad no lo sabía las miniaturas en un principio se pintaron en marfil en láminas de marfil pero en un momento dado el marfil se acabó y no se podía importar y entonces resolvieron coger las bolas de billar las bolas blancas de los billares tajarlas es decir rajarlas y hacer unas láminas delgaditicas para poder hacer las miniaturas miniaturas de de José María Espinosa hay hasta el momento 100 registradas y aquí volvemos a Francisco Javier Matiz en miniatura también en el Museo Nacional está el gran pintor de la expedición botánica esta otra es José Manuel Restrepo que es una miniatura muy curiosa porque en la parte de atrás tiene unos mechones de pelo que se han conservado perfectamente y que están también en el Museo Nacional fueron regalados por la familia de José Manuel Restrepo donados al concejo la siguiente Rosita Torrijos también parienta de de José María Espinosa es una belleza de miniatura con toda la delicadeza del peinado de las flores de las cadenas de oro del del relicario que tiene en el escote es decir una de las miniaturas más lindas de Espinosa es esta Rosita Torrijos esta sí este retrato de mujer es también extraordinario nótese la 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 redesilla que tiene en el pelo como en el moño redesilla que se utilizó hasta hace muy poco tiempo yo me acuerdo haber visto señoras con moños con redesilla no tan altos pero era una muy 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 utilizados pero también fijémonos en la bufanda en el escote en la mirada lánguida de esta de este retrato de mujer que no se ha podido identificar siguiente esta es otra de las maravillas de José María Espinosa porque está como en una caja otro retrato de mujer un poco más madura el retrato que está enmarcado en encaje y que la caja se cierra es como como un relicario cuadrado como venían también los las famosas ay ahora se me olvidó el nombre ahora les digo cuál la los daguerrotipos que también venían cerrados y entonces esta miniatura parece ser que fuera como una copia de un daguerrotipo pero es preciosa la mayoría hechas en marfil pero muchas también hechas en en bolas de de billar bueno este personaje Francisco Morales Gavis me ha parecido a mí muy interesante porque estuvo casado con la hermana estaba casado con la hermana de Espinosa Ana María y fue el autor del florero de Llorente fue el que fue a pedirle a Llorente el florero prestado para la llegada de Antonio Villavicencio y Llorente como todos sabemos se le puso furioso le lo insultó lo sacó en pellones de la de la de la casa del florero donde es hoy en día y ahí se armó la primera el primer grito de la independencia el 20 de julio este además es un personaje para mí muy bien plantado y pues era de origen español primera generación un patriota total un criollo ya nacido aquí en en Colombia en la nueva Granada y bueno fue el autor del de lo del florero de Llorente cuñao de José María Espinosa como decíamos anteriormente José María Espinosa tuvo una gran afición para pintar los niños aquí hay uno muy lindo de José María Córdoba a caballo yo no sé si fue que lo conoció así pequeño o se lo imaginó pero es una belleza y está no solamente firmado por él sino también descrito el general José María Córdoba de niño infancia del general José María Córdoba aquí están Atanasio Girardot a la izquierda y a Antonio Ricaurte niño dos personajes de la época de él también pariente como lo hicimos al principio en una sociedad tan pequeña pues toda la gente era pariente por algún lado pero Antonio Ricaurte que además fue también prócer de la independencia aparece aquí pintado de niño ahora pasamos a la siguiente este es Rafael Cuervo que la verdad no tengo ni idea pero era íntimo amigo de Espinosa y Luciano de Lullar que se ve que era de origen francés unas bellezas de dibujos sobre estos dichos bueno y ahora ya llegamos a este personaje Felipe Santiago Gutiérrez fue un pintor mexicano que fue invitado por Rafael Pombo en 1873 74 para que viniera a fundar la la Academia Vázquez la Academia Vázquez que nunca funcionó pero pintó a José María Espinosa muy anciano como lo podemos ver aquí pues murió a los 87 años pero es tal vez el mejor retrato de Espinosa que se pueda tener este pintor Felipe Santiago Gutiérrez dejó algunas obras de arte aquí en Colombia vivió como les digo un año y en ese año pues pintó a nuestro héroe como dice Álvaro Gómez gloria arte y humor y hasta aquí nos fuimos José María Espinosa nació en el primero de octubre de 1796 y murió el 24 de febrero de 1883 a la edad de 87 años muchísimas gracias y espero que hayan les haya gustado esta presentación y que les haya ilustrado un poco sobre este personaje que pintó la historia del siglo 19 Beatriz González dice que su marido Urbano Ripoll le dijo que lo había hecho vivir durante dos años en el siglo 19 y creo que tiene toda la razón porque este libro es realmente extraordinario muchísimas gracias Miguel y Ana por haberme permitido estar hoy con ustedes y con el grupo de la Tensulia de Cali y de la Sociedad Bolivariana querida Elvira tenemos unas preguntas que te están haciendo acá están preguntando si él era un artista autodidacta o perteneció a alguna escuela completamente autodidacta nunca tuvo escuela de nada fue un pintor absolutamente sin ninguna academia por eso es que lo presentamos en el salón de arte popular para que vean todos los artistas que no han tenido estudios que no han tenido academia que si se puede ser un grandísimo e importantísimo pintor bueno y otra pregunta también relacionada con esto y es que si él se dedicó al arte después de esta derrota del ejército patriota cuando fue indultado y regresó a Bogotá o cómo fue su trayectoria pues porque mezclar el tema de ser combatir y además ser artista ¿cómo era ese tema? Al regresar él de Popayán del sur de la pantalla del sur que además hay un cuadro que no lo quise presentar porque pertenece a mi familia pintó el asesinato del general Sucre que está en manos de mi familia es un cuadro maravilloso pero él tuvo que regresar a Bogotá después de todo esto participó como vimos en la batalla Boyacá la pintó y ya cuando Morillo y Zámano abandonan el territorio nuestro entonces él se dedica totalmente a la pintura autodidacta sin ninguna escuela y tal vez pienso yo que nadie ha relatado en dibujos en pinturas la historia de Colombia como lo hizo José María Espinosa bueno y tenemos la última pregunta Elvira para no aburrirte no todo lo contrario pregunta Caterina aproximadamente cuáles son las dimensiones de las miniaturas de José María Espinosa y dónde se pueden ver pues mira en el museo teníamos una salón de miniaturas una sala de miniaturas que copié yo exactamente igual a la del Louvre me fui al Louvre y allá me mostraron cómo era con la luz LED con todo pero eso lo desmontaron pero yo creo que en algunos lugares del guión se pueden ver esas miniaturas lo que era lindo era el conjunto de verlas todas reunidas en un mismo sitio porque ahí es donde uno puede apreciar las extranjeras las propias nuestras las de José María Espinosa estaban catalogadas y estaban en marfil o en bola de billar de tal manera que yo yo es que no he vuelto al museo pero sería una maravilla que ese saloncito de las miniaturas volviera a estar montado bueno muchas gracias Elvira entonces doctor Miguel Santamaría por favor estoy verdaderamente fascinado con esa conferencia de esa presentación tan maravillosa yo no sabía realmente que existiera una colección pues claro individualmente se aparecen en muchos libros pero que hubiera una colección completa así como la ha presentado Elvira de José María Espinosa es una cosa verdaderamente delimitante y ilustrativa y sumamente maravillosa de manera que eso refleja el pensamiento y la grandeza de ese hombre que en realidad a pesar de no haber tenido una instrucción en la pintura fue un magnífico pintor a mí me sorprende la fuerza que él le da a los ojos en sus pinturas fundamentalmente eso es muy raro en los pintores que son más o menos que pintan a la gente como si estuvieran medio dormidos este pintor es sumamente vigoroso en la pintura de los ojos de manera que a mí esa parte fue la que más me llamó la atención pero de todas maneras la colección es fastuosa maravillosa la presentación es admirable yo creo que esto merece el mejor de los aplausos porque en realidad es el reconocimiento a una persona de suma importancia y de gran trascendencia que debe tenerse en cuenta en todos los medios intelectuales del país de manera que Alvira un millón y millón de gracias por esta conferencia que ha sido verdaderamente iluminante es una maravilla que hayas podido conseguir esto de manera que te felicito de todo corazón por haber hecho una cosa tan fantástica esperamos tenerse otra vez aquí gracias Miguel hay una no tenemos ninguna pregunta de los bolivarianos no sé ya te pregunto a ver si por si acaso por si acaso no seguramente lo ganas tenés muchas ponderaciones van a ver si acaso aparece una muy bien muy bien no con el mayor de luz un minutico estoy conectado por varios lados ah bueno entonces tengo que volverme a conectar por el otro lado no con el mayor que si te puedes pasar al zoom de la bolivariana ya te van a hacer las preguntas nosotros estamos encadenados con la tertulia y las preguntas están en la misma vía pero seguramente por el zoom de la sociedad bolivariana hay otras preguntas que es lo que dice el doctor entonces esperemos un momentito y me paso al zoom tú me dices a qué horas tengo una pregunta adicional mientras tanto dice que si las bolas de billar eran de marfil no, 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 no no, no si no, si no eran de pasta o de alguna cosa esas como las de ahora es decir cuando se acabó el comercio del marfil porque todos lo sabemos que hubo ha habido varias épocas en que el marfil está totalmente prohibido comercializarlo o estaba porque ya abrieron eso por el exceso de elefantes que hay hoy en día en África resolvieron además por el aislamiento que estaba Santa Fe de Bogotá es que cualquier cosa llegaba dos o tres meses después pintaron y entonces resolvieron hacer eso en las bolas de billar que eran de pasta claro donde está allá la madre es muy dura sigue siendo sigue siendo así como fue realista porque no me haces el favor y te pasas al zoom de la bolivariana tenemos una pregunta de la sociedad bolivariana mientras el viral la conectan al zoom y es el libro se consigue en edición digital virtual o en internet ¿cómo hacemos para conseguirlo? ¿cuál libro? el libro de José María Espinosa Banderada del Arte el de Beatriz González el de Beatriz González bueno según creo me dice Beatriz que pueden haber algunos ejemplares en el Banco de la República ella está averiguando y yo les cuento cómo es es que se los quiero mostrar porque es un libro súper pesado miren el grueso pero ahí está todo la obra de José María Espinosa pero además con una cosa maravillosa que la mayoría de los personajes Beatriz los investigó de los personajes que pintó porque hay unos que uno no sabe por ejemplo Recaman Recaman lo supe porque Beatriz no lo no lo registró o no encontró nada pero averigüe también en el Museo Nacional y no me han dado ninguna razón pero la ponemos en en algún chat Miguel a ver si si conseguimos unos ejemplares para quien esté interesado en esto Hacemos la averiguación todos y lo y lo publicamos en las redes sociales si quieren Perfecto Muy bien Perfecto Bueno entonces muchísimas gracias creo que Elvira se va a comunicar al Zoom pero gracias a todos los las personas que nos acompañan hoy por este Facebook Live muchas gracias a la sociedad bolivariana esperamos que nos continuemos apoyando en estos conversatorios doctor Miguel Museo de la Terturia muchas gracias también por siempre unirse a este a este proyecto de los conversatorios virtuales y al Ministerio de Cultura muchas gracias en nombre de la Fundación BAT nos vemos en una próxima oportunidad con mucho gusto Muy bien mil gracias yo quisiera hacer una cuña aquí la 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 Fundación BAT hizo una exposición con tema fijo para el 2010 que fue la independencia de Colombia y ustedes no saben la maravilla de cosas que presentaron bueno las representaciones de Santander de Bolívar pero de Agualongo por ejemplo investigaron Agualongo realmente maravilloso fue a mí esa exposición me encantó y y y nos enseñó muchísimo mil y mil gracias bueno perfecto vamos a abrirle a ver a los amigos a ver qué qué opinan bueno Juanvita viene ahí a la carrera será que me oye sí él bueno no Miguel yo quería en primer lugar que me parece lo más elemental felicitar a Elvira por la conferencia que ha dictado como todo lo de ella es una cosa completamente bien planificada y supremamente bien digamos redactada porque la la dijo de una forma muy agradable muy didáctica sin ninguna pretensión diferente a la de darle a conocer a los colombianos y a nosotros en especial la obra de alguien tan importante como el el señor José María Espinosa pintor de la de la de la independencia yo tenía una una sola pregunta Elvira mientras tú estuviste en el Museo Nacional no se hizo ninguna exposición especial de los cuadros de las batallas mira Juan las batallas estaban yo no sé si tú te acuerdas en un salón que se llamaba el salón de los fundadores estaban las diez batallas de José María Espinosa colgadas ahí junto con la imprenta de Nariño y junto con ya no recuerdo muy bien pero eso se desmontó se desmontó cuando yo salí y y las batallas están en diferentes sitios del museo pero no están en conjunto ah bueno no quería saber es que me parece que que aquí tenemos de golpe unas cosas organizadas y vienen y las desorganizan hay un prurito de que cada persona que llega a un cargo público se está inventando el universo y eso pues no resulta pues mira es que hoy en día hay una teoría de los historiadores que la historia hay que contarla transversal no cronológica sino transversal cosa que pues es bien complicada para uno como será para los niños no mirar por ejemplo un altar maravilloso colonial que tenemos un nicho colonial que tenemos ahí en el museo junto a a un bastón al bastón de mando del cacique Turmequé sí fue al tiempo pero pero eso no se entiende sí pero es un montaje que para para mostrar la historia transversal que estaba pasando en un lado cuando pasó esto cuando pasó esto y cuando pasó esto entonces se mezcla arqueología con etnografía con historia y con pintura en esa forma logran que nadie sepa nada pues casi que de acuerdo bueno bueno Elvira mil gracias con el mayor decirnos algo Miguel me gustaría decir algunas gracias primero pues me pareció extraordinaria la charla y la documentación de la doctora Elvira Cuervo a quien de mucho tiempo atrás admiro como creo que todos los colombianos no le voy a hacer ninguna pregunta voy a hacer dos observaciones una en relación con la estatura real de Olívar no era uno con cincuenta y uno para satisfacción tuya seguramente Elvira y mía Oleri hace una descripción de Olívar muy buena Oleri era un gran observador y un gran escritor llegó a dominar el lenguaje español eso indica los talentos en esa descripción que hace más o menos al comienzo que estaba todavía en Venezuela él escribe a Olívar y lo escribe muy bien es un retrato escrito maravilloso pero en cuanto a la estatura él la coloca en los números y en las unidades de medida británicas y yo hice la operación a convertirla a nuestra unidad Olívar tenía la misma estatura mía por eso no se me puede olvidar uno sesenta y Napoleón tampoco era un enano de los cincuenta y uno Napoleón era de la estatura de Bolívar primer punto segundo punto una cosa medio medio simpática anecdotaria casi pero histórica Bolívar cuando termina la batalla de Boyacá se viene precipitadamente la venta quemada allí hacia ahorcar a Binoni Binoni ha sido traidor según dicen ahora hay otras versiones que podemos tocar después y entonces al final le pregunta Bolívar le dice usted conocedor de su traición que muerte cree que merecería un traidor como usted y Binoni hace así entonces Bolívar lo manda a ahorcar inmediatamente Bolívar y en esa época no había nada que tuviera para ahorcar y para escutar y para todo eso sale y se va a Bolívar y lleva unas escoltas pero se va a todos debe estar que más llega al puente del común y sigue a Bogotá y cuando entra a Bogotá y se rompo allí porque va como una un golpe de viento y de polvo pero hay un par de personajes que se han ubicado cada uno a la entrada de Bogotá ¿quién no se ve? nadie cuando se va esa mano huyendo de Bogotá conocedor del triunfo de la batalla el 7 de agosto en Boyacá entonces hay un personaje que se ha venido caminando desde Caracas donde estaba preso y caminando de noche podrán imaginarse cómo fue esa penubia ese candidato era ese fugitivo era Hermógenes Masa Masa tenía una presencia muy apuesta porque era español su papá y todos eran españoles y Masa tenía una gran hay 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 algunos algunas plumillas maestros allí pintando a Masa pero Masa llega a Bogotá y apenas se da cuenta de esto sale alborotado por la mañana el 9 de agosto y sale alborotado y ¿qué hace? lo primero que hace es encontrarse a un español que lleva una lanza y lo mata y le arrebata la lanza y allí se encuentra con nuestro gran personaje era el pintor entonces no eran amigos y se conocen allí y el pintor también no sé si mató a nadie o no pero si hacía un arma y se van a vigilar la entrada y la salida de Bogotá y allí cuando viene esa polpareda en un caballo agitado por los vientos y por toda la velocidad entonces Masa levanta su lanza y el otro ¿cómo se llama? el pintor que hablamos también levanta la suya y gritan ¡alto! ¿quién vive? entonces como yo le iba le iba a decir no sea pendejo no ve que soy yo y entonces Masa lo reconoce lo ve va con una camisa roja de un español al cual han vencido no tiene que ponerse no tiene una segunda y allí Masa se coloca al servicio de Bolívar y el otro también y se van y hacen todas las baenas y se vincula nuevamente el ejército es una historia simpática y allí surge la gran amistad primero con Bolívar que ya lo conocía en Venezuela a Masa Masa era un gran personaje ni sobra recordarlo había muchos cuentos historias que a uno le contaban siendo muchacho del general Masa y en Bogotá corría nuestra historia Masa era un tipo por ejemplo una vez se hizo en una canoa en el Magdalena y llevaban presos solamente les decía a un preso para saber si era español o no diga cocina el tipo decía cocina y ahí mismo lo mataban así fue la guerra gracias pues yo quisiera Masa venía justamente de pelear contra José Tomás que se le volvió a Bolívar en ese camino de Venezuela a Colombia o a la Nueva Granada y otro tema es que existe la casa del general Masa al frente de la iglesia de Egipto y en muy buen estado como existe también la casa de José María Espinosa ahí cerca del parque de los periodistas muy bien conservada también ¿Qué dato quiere decir algo? Doctor Miguel pues lo único que tengo es felicitar de manera muy sincera a la doctora Elvira Cuervo de Jaramillo por su excelente presentación nos ha enseñado muchas cosas hemos aprendido indudablemente una gran cantidad de detalles relacionados con Espinosa que son muy importantes para la historia y para todos nosotros que queremos esa historia muchas gracias mil gracias doctor Armario usted siempre tan gentil conmigo usted sabe lo que lo admiro y que lo que lo quiero mil y mil gracias pero quiero aclarar algo Miguel no escribí nada sino unos apuntes no no es conferencia sino unos apuntes que he ido desarrollando improvisadamente y puede ser que hubiera tenido algunas fallas o algunas equivocaciones que espero que me excusen si las cometí como yo creo que estuvo sumamente bien estuvo sumamente bien yo no me falla los de cuantos súpitos llegaron nuestros historiadores súpitos encantados con tu conferencia de manera que fue una aventura intelectual maravillosa mucho que agradezco tu presencia y creo que en el récord que vamos a llevar y que va a quedar para la historia esta parte es fundamental esto va a quedar para siempre y tú también inscrita en la historia como una magnífica historiadora de manera que mil gracias te agradezco muchísimo tu presencia y no nos olvides tú tienes no mira es que Juan Vita sabe que ha estado pésima de salud esto ya es histórico me hicieron un trasplante total de rodilla y tengo rodilla de titanio y ríete lo que ha sido la adaptación de eso pero seguiré asistiendo a la sociedad bolivariana porque soy bolivariana definitivamente me encanta la figura de Bolívar es para mí apasionante y única y y para estar también con este grupo de personas maravillosas como veo por ahí a Carlos Solguín a bueno a varios no voy a no voy a mencionarlos bueno pues en vista de que ya no hay más intervenciones y ya se nos han pasado unos minutos de golpe tienen medio más ligado alguno los agradezco muchísimo su presencia veo que ha sido una oportunidad maravillosa iluminante sumamente buena de manera que los espero en la próxima conferencia que será la del doctor Hernán Olano el 2 de septiembre a las 4 de la tarde sobre la camisa del libertador estamos llegando a unos detalles sumamente interesantes con los cuales pues yo creo que estamos enligreciendo la historia que es el gran propósito de la sociedad un millón de gracias a todos y muy buenas noches muy buenas tardes hasta luego un millón de la ciudad de la ciudad